a ver que hay aquí mire para pradita y no es que tenemos la lindy y la gente quiere llevarle un recuerdo a pradita estamos en petto miren lo están esto es para perros o para adultos o para perros o para adultos por si tienen hambre son puras galletas para perritos mira un zorro para que apeste puros puros juguetes para perritos chicos les vamos a contar algo una mantarraya wow esta grande esta tienda tiene que llevarle una mantarraya a mi de recuerdo de cancún mira jirafas un gallo mira el conejo este mejor es que comprarle este mira una gallina hay muchos por supuesto vamos no inventes mira hay que comprarle un poquito hay de todo aquí no me conozco podrido mira de todo de todo de todo la 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 y la la Gracias por ver el video. 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 Gracias.